comunidad del con muy buenos días como están todos vamos a revisar el ajuste de los rodillos de este speak ronwell vamos a revisarlo listo mi muchacho la altura a ver cómo está la altura colocamos el anillo en su posición el porta speak y simulamos el ajuste que lleva i Podemos verificar que está suave, ahora vamos a hacerle fuerza hacia arriba y hacia abajo. Y ese sonido que produce por el desajuste nos indica que el separador está alto. Vamos nuevamente a sacarlo. El entra ajustado en los puestos de rodillo y este anillo separador es el que nos da el ajuste. Vamos a rebajarle en el torno para ir calculando la altura óptima. En estos momentos tiene 13.2 milímetros. Vamos al torno. Lo montamos y vamos a darle un leve corte con el buril de media pulgada que tiene una incrustación de cruxcelo. En estos casos es necesario ir dándole una nueva altura e inmediatamente probar con la nueva altura que tiene el anillo separador cómo está el ajuste. Nuevamente armamos. Lo montamos. Vamos al torno. Vamos a ir después. Vamos a ir. Y ajustamos. Estamos simulando la fuerza que hace la tuerca en el proceso de enroscado y torqueado. Está suave y cuando aplicamos fuerza hacia arriba o hacia abajo, ya no tiene, ya no se le siente esa oscilación. Esto no quiere decir que ese corte que le hicimos en el torno fue suficiente para que el ajuste quedara en un punto óptimo. Si por alguna razón nos hubiésemos pasado de corte, la altura del separador hubiese quedado más baja y en estos momentos esto estuviera frenado. Eso pasa cuando la altura del separador está baja. Se frenan los dos rodillos por el esfuerzo que hacen cuando ejercemos la fuerza simulada de la tuerca. Y así de esta manera, mis queridos amigos de Elco, hemos revisado y hemos dado el ajuste al anillo separador que lleva este portaspeak ron welder. Ahora lo que voy a hacer es sacarlo. Porque el mecánico requiere hacer un lavado, una limpieza. Entonces es mejor entregárselo desarmado. Ahora lo que voy a hacer es sacarlo. Ahora lo que voy a hacer es decorar. No hayas acabado. En el que voy a hacer, es muy sencillo. Ahora lo que voy a hacer es recarar. Es decir, la fruta al final de la tuerca delifero, se iba a hacer claspeak ron comfortable. Ahora lo que voy a hacer es hacer. ¡Bien! ¡Hobre de levantar! Tengo que hacer una camisa de la tuerca. Y su lugar a ser colocado no lo que voy a hacer. Y ya está, bueno. A continuación como la primos del parado por el área pareja la vía. La espalada de la tuerca y su gente cuidar es mas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!